Bien pues vamos a dar mantenimiento a la cámara Lumix, resulta que esta cámara tiene la falla de que se le empieza a meter pelusa al sensor CCD, si se fijan ahí se ven unas pelusas y por más que le trato de limpiar la lente y todo, pues ya se observa que adentro tiene pelusa, adentro de la lente, adentro, adentro, no se como se le metió, pero tiene pelusa, entonces vamos a salir de viaje y pues van a salir ahí los videos todos feos, entonces le vamos a dar mantenimiento. Número 1, vamos a observar la cámara y vamos a hacer un pequeño diagrama, esta es la parte frontal con la pantalla y aquí están los botones y vamos a poner la parte de abajo y vamos a identificar que tiene un tornillo, dos tornillos, tres tornillos, 1, 2, 3, vamos a quitar la memoria, vamos a quitar la batería, aquí adentro no tiene tornillos, aquí en este panel lateral tiene 1, 2, 3, 4 y acá en este otro panel lateral tiene 1, 2, 3, 4 y en la parte de arriba no tiene ninguno, bien, pues con un desarmador vamos a retirar los tornillos y lo vamos a clavar aquí en el papel para que no se nos pierda y saber la ubicación de los mismos y acá vamos a irnos y acá vamos a irnos y ahora vamos a irnos y aquí vamos a irnos e por qué y entonces ya abrimos quitamos los cuatro tornillos vamos a tener aquí mucho cuidado para poner una lámpara que se acampan que se observe tenemos ahí un conector flexible que hay que tener cuidado cuando se abra vamos a tratar vamos a observar estos conectores si se pueden retirar entonces vamos a entonces esta es la parte de la pantalla vamos a guardarla por aquí vamos a colocarla aquí ahora vamos a retirar los tornillos de esta etapa vamos a observar qué es lo que hay aquí y vamos a observar que efectivamente esta cámara tiene aquí mucha pelusa borra y todo tiene que un seguro tiene que un seguro lo vamos a levantar y acá tiene otro con esto ya sale esta etapa vamos a poner de este lado le vamos a quitar la correa para que no nos haga un batidero de tornillos y ahora sí esta es la parte con la que vamos a trabajar que es donde está el sensor si se fijan aquí es donde está el sensor es la parte que vamos a tratar de abrir para ver cuál es el problema que tenemos es un tornillo y ahora sí con mucho cuidado vamos a ver qué tenemos allá adentro es el sensor fíjense cómo está lleno de tierra polvo y cuánto cochinero vemos si puedes observar claramente eso es lo que ha estado ocasionando que nuestros vídeos tengan mala calidad además aquí adentro hay una lente que también está todo terregoso entonces todo eso hay que limpiarlo le vamos a dar una sopleteada vamos a sopletear y ahorita continuamos con el siguiente vídeo vamos a hacer nada Gracias por ver el video.